Hola amigos, esto es Cocina el Natural, mi nombre es Sonia Ortiz. Yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una carne deshebrada con nopales. Van a ver qué rica. If you want to watch this video in English, please click here or look for the link in the information box. No tienen que anotar nada. Al final del video les dejo la liga donde pueden ver, imprimir la receta y verla en cocinaycomparte.com. De cualquier manera, les voy a comentar lo que vamos a requerir. Vamos a requerir tres tipos de chile. El chile de pasilla, dos de estos, dos anchos y dos mulatos. El ancho y el mulato es muy parecido, pero el ancho es más rojito y el mulato es un poco más oscuro. Un dientito de ajo, una mitad de cebolla, un poco de sal, más o menos una cucharada de sal. Dos clavitos de olor, son estos que tenemos aquí, parecen unos clavitos como para la madera y huelen muy fuerte, tienen un sabor muy rico. Seis pencas de nopal, estas las vamos a cortar en cubos pequeños. Una pizca de bicarbonato de sodio, esto es para que se le corte un poco la baba el nopal y para que no se pierdan mucho su color. Un poquito de aceite de oliva y media kilo de pulpa de puerco y eso es todo. Primero que nada, ponemos a cocer la pulpa de cerdo en una olla con agua, ajo y sal. Cocemos durante 30 minutos o hasta que esté suave. Retiramos del caldo, dejamos enfriar y deshebramos muy bien. Cortamos los chiles por un lado y los desvenamos. Tostamos las pieles sobre el comal, dándoles la vuelta con una pinza para que queden asados pero no quemados. Colocamos en un tazón con agua caliente y remojamos los chiles 5 minutos. Cocemos los nopales picados en una olla onda con una pizca de bicarbonato de sodio durante 3 minutos y escurrimos. Colocamos en el vaso de la licuadora los chiles remojados, el clavo de olor, sal y agua en que se remojaron los chiles. Molemos muy bien. Calentamos el sartén con el aceite de oliva durante 3 minutos. Agregamos la cebolla en rajas y sofreímos unos minutos hasta que se vea transparente. Añadimos la carne deshebrada y cocemos unos minutos más. Agregamos la salsa colada y los nopales. Continuamos cociendo un par de minutos más. Rectificamos si le falta sal y listo. Pues así de fácil es preparar esta carne deshebrada con nopales, despide un aroma que invita a la verdad. Déjenme probarla. Esta combinación de chiles está espectacular, de verdad se las recomiendo. Si les gusta la receta, manita para arriba. Les dejo aquí la liga para imprimirla en Cocina y Comparte.com, para seguirnos aquí en Cocina al Natural y para encontrar con qué acompañar esta receta. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.